Si tú piensas que te voy a perseguir Ni lo sueñes, no soy así Yo te busco donde sea Y lo hago cuando quiera, yo me muevo a mi manera Así soy yo Y quiero que lo sepas de una vez por mí No espero nada de ti Si quiero yo te encuentro Si deseo yo te beso Si yo quiero yo te enredo Porque así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y lo beso donde sea Así soy yo No me importa lo que piense No me importa lo que intente Así soy yo No digo cosas en vano Siempre voy directo al gran Así soy yo No pretendo que me entiendan ¡Qué difícil de ser yo! Y no digas que yo no te lo advertí Piensa bien si te conviene así Ando libre sin pasiones No me pongo condiciones Yo no doy explicaciones Así soy yo Y si hay otra que te haga más feliz Ni lo pienses nada de sufrir No me vengas con perdones Siempre tengo mil amores Pruebo mis otros sabores Porque Así soy yo Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y lo beso donde sea Así soy yo Así soy yo Vivo con o sin abrazos Y no entiendo de fracasos Así soy yo Así soy yo No me gusta andar con penas Siempre tengo horas buenas Así soy yo Así soy yo No pretendo que me entiendan ¡Qué difícil de ser yo! Así soy yo Así soy yo Atrapo al que quiera Y lo beso donde sea Así soy yo Así soy yo No digo cosas en vano Siempre voy directo al grande Así soy yo Así soy yo No pretendo que me entiendan El que quiera que me quiera Así soy yo Así soy yo Si te enteras que estoy buena Esto es cierto Pues si acaso Guitarra 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 Gracias.